...conyunturalmente en determinado lugar, va a estar en la misma circunstancia. Bueno, si al grande no lo perseguís, si al cabezudo no lo perseguís, ya que estamos en carnaval, no me vengas a perseguir a mí, el pequeño. Es decir, el mal ejemplo, la ejemplaridad negativa que supone no ejercer los controles ambientales, no ejercer la policía ambiental, no ejercer la prevención en materia ambiental, que es mucho más importante todavía, hace que el gran contaminador contamine y el pequeño contaminador, aún multiplicado y acumulado, provocando también graves problemas de contaminación, también contamine y lo hagan en un marco de impunidad total. El Estado no va a salir a perseguir, porque si persigue el chico, tiene que perseguir al mediano. ¿Por qué el Estado no actúa en este caso, Viana? ¿Cómo me decías? ¿Por qué el Estado no actúa en este caso? Bueno, porque está condicionado, porque está condicionado por esos mecanismos llamados de tratados, contratos de inversión, las inversiones están protegidas, el Estado se vuelve un socio del contaminador, yo siempre lo vengo diciendo desde el 2005, con Bodnia, el Estado se volvió socio de la industria de la celulosa y por lo tanto, co-interesado, y si tú eres co-interesado, es como aquello de que no se puede ser juez y parte, tú no puedes ser el policía que persigue al rapiñero si te asocias con el rapiñero, y repartes el botín con el rapiñero. Bueno, con los temas de protección del medio ambiente pasa lo mismo, con el tema del derecho penal es un derecho público que no se debe negociar, aunque ahora en el nuevo código del proceso penal se establece como regla la negociación, y eso sería otro tema para hablar. Pero lo cierto es que en la protección del medio ambiente, cuando la constitución dice que la protección del medio ambiente es de interés general, está diciendo que no es negociable, porque los intereses generales y los intereses públicos no se pueden negociar. Pero lo que sucede en la realidad es que se negocian, y cómo se negocian a través de los tratados y de los contratos de inversión, esas figuras tan nefastas que estamos viendo funcionar, y que hoy tiene a nuestra vista el famoso contrato ROUB-UPM. Por allí, bueno, hablábamos hace dos semanas, el viernes pasado, asistimos a una reunión allí en la Ruta 33, kilómetro 43, bueno, un año después de la contaminación de la cañada Valenzuela, de la cañada Tabárez, vecinos de la zona de la Armonía, bueno, preocupados porque, bueno, no han tenido respuesta por parte ni del Estado, como que todo el mundo se lava las manos, como que todos son pilatos. Bueno, inclusive en la instancia judicial, bueno, a quien ellos denunciaron, por el tema de quien dio todo lo que es el glifosato, bueno, el tipo se lavo las manos y dijo, no, yo no fui, yo no fui, fue por obra del Espíritu Santo, nada más. Pero, bueno, se agrava más la situación hoy día, se agrava más en el sentido de que por allí se han hecho varios estudios, y se están haciendo análisis de pozos de agua potable, manantial, este, bueno, una situación muy grave en cuanto a lo que es la escuela rural número 10 de Cuchillamachín, estamos a un mes de comenzar el inicio de lo que son las clases y que, bueno, de alguna manera se le planteó la maestra directora, bueno, sí, empezó a hacer el trámite este, pero la maestra directora tampoco le dio mayor interés al tema de lo que es la contaminación. Hoy día, el pozo, el análisis que se hizo, yo tengo la copia fiel de todo lo que es el análisis, tiene 11 herbicidas, 11 herbicidas, no sirven ni palabras de la cara al agua, correcto, pero también los familiares, padres de niños, se encuentran con una situación que no saben cuál es el paso a seguir, qué puerta golpear, si realmente iniciaron una denuncia penal a la maestra directora, a la inspectora departamental y a las autoridades de primaria, porque acá les corresponde a todos. Correcto. Bueno, aquí hay un problema que es el siguiente, curiosamente nosotros no tenemos delitos ambientales propiamente dichos, pero sí tenemos un delito, un viejo delito de envenenamiento de aguas, de cursos hídricos, y ese delito sería aplicable en estas hipótesis. Es un delito de peligro, no es necesario que el daño se produzca, sino que basta la potencialidad de daño que suponen las circunstancias que, por ejemplo, tú has hecho mención. Y estos hechos se pueden denunciar, se deben denunciar como delito, y si la administración pública, llámese primaria, tiene conocimiento de estos hechos y no lo denuncia, también estaría eventualmente incurriendo en delito, porque las autoridades públicas o cualquier funcionario público, en conocimiento, en ocasión de su función, de una circunstancia que puede ser delito, si no lo denuncia, incurriría en delito también. Ahora, yo tengo que ser muy honesto y muy claro y muy firmo en esto. En eso que yo hablo de política ambiental y jurisprudencia antiambiental, teníamos, en primer lugar, una no reacción de los jueces frente a los problemas ambientales. Ignoraban los problemas ambientales por distintos motivos, entre otros, porque se percibían que el Poder Ejecutivo estaba asociado a los grandes contaminadores. Entonces, si el Poder Ejecutivo está asociado a los grandes contaminadores, a mi juez no me vengas a pedir que yo me enfrente al gran contaminador, al pequeño contaminador y al Poder Ejecutivo, porque son demasiado para mí. Ahora, ¿qué pasó? Ahora tenemos otro problema. Hay una llamada Fiscalía General, y esa Fiscalía General es la que recibe todas las denuncias, sean en Bella Unión o donde sea, recibe una suerte de aspiradora todas esas denuncias. Y esa Fiscalía General, de lo que se encargó fue de sacarse del medio al único fiscal que actuaba en materia de protección del medio ambiente y tirarlo a una Fiscalía Adolescente para que nunca más pudiera intervenir en materia de medio ambiente. Y lo dijo, que además que lo hacía por eso, por cómo había intervenido en materia de protección del medio ambiente, por ejemplo, en el pedido de inconstitucionalidad de la ley alatirista, dicho con todas las letras. Entonces, nada podemos esperar de una Fiscalía General, que además, como yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, es una agencia política del gobierno, así se autodefine. Entonces, ¿nosotros podemos esperar que ese gobierno que se asocia a los grandes contaminadores va a salir a perseguir a los pequeños, a los medianos y a los grandes contaminadores? No, eso no va a ocurrir. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Estamos ante una situación que, en algún momento, un fiscal que tengo el gusto de conocer, Gómez, el doctor Gómez, Antonio Gómez, un fiscal federal de Tucumán, un fiscal penal, calificó como una suerte de combinación de elementos, donde los elementos de contaminación se mezclan con los elementos de corrupción y esos provocan impunidad. Cuando el Estado se asocia al contaminador, cuando el Estado firma el contrato de Montes del Plata, el contrato de Rowe, cuando el Estado hace una ley como la ley Aratirí, para proteger los intereses de Aratirí, o cuando el Estado firma contratos con Monsanto, como los tiene firmados, o con Schwerpbach, y las otras empresas con el tema del fracking, otro tema que está en estos días también dando vuelta, cuando eso se produce, lo que consigue el gran inversor, que además siempre que hablamos de estas cosas, siempre estamos hablando, siempre que hablamos de protección de inversiones, estamos hablando de actividades industriales contaminantes, no es casualidad. Entonces, cuando eso se consigue, lo que consigue el Estado es anular los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo va a ser mi sirviente, va a trabajar para mí, el Poder Legislativo lo saco de costado, porque establezco cláusulas que el legislador no me puede meter ningún estorbo a mí, de ningún tipo de punto de vista ambiental menos, y el Poder Judicial lo saco para afuera, porque establezco un sistema de prórroga de jurisdicción, y por lo tanto, si alguien me viene a embromar con estos temas, si el Poder Ejecutivo me viene a embromar con temas ambientales, por ejemplo, me voy a reclamar al CIADI, porque me están entorpeciendo la inversión. Todas estas cosas, todas estas cosas sumadas, hacen que no tengamos política ambiental. Yo me pregunto, Viana, y ya me lo había planteado hace días atrás, bueno, casualmente en esta reunión que fue la semana pasada allí, en la Armonía, bueno, de alguna manera convocábamos a los legisladores de Canelones, pero bueno, una falta total de desinterés por partes de quienes son legisladores, y directamente la Comisión del Medio Ambiente también, a ver si realmente cumple la función que tiene que cumplir. Yo creo que, consciente o inconscientemente, más conscientemente en muchos casos, casi todos los legisladores, las comisiones del legislador, las propias Secretarías del Medio Ambiente en el edificio de Presidencia, el propio Ministerio del Medio Ambiente, con la dinama que la tenemos acá, muy cerca de aquí, de la radio, son conscientes de esto que dice Enrique Viana. Nada podemos hacer porque nos hemos vuelto socios del contaminado. Son todos conscientes de eso. Entonces, aquello que se dijo en el año 97, que la protección del medio ambiente pasaba a ser interés general, la ley de protección del medio ambiente en el año 2000, la reforma del agua, protegiendo al agua, justamente tú mencionabas, como bien esencial para la vida, como derecho humano, todas esas cosas fueron actos de propaganda. Y cuando hay que ponerlas a jugar, cuando hay que hacerlas, cuando hay que implementarlas, como se dice ahora, cuando hay que ponerlas en juego, todos los responsables de ponerlas en juego, miran para otro lado. Y el ciudadano queda, y ese es el final de la película, si yo hablé de contaminación, corrupción, impunidad, tengo que agregarle un cuarto elemento, indefensión. El ciudadano queda indefenso. Y es su vida, su salud, la de sus hijos, la de las próximas generaciones, porque los efectos de la contaminación, por lo general, se ven con el, y sobre todo este tipo de acumulación acumulativa, de este tipo de contaminación acumulativa, como tú me estás reseñando, se ven con el correo de los años. No son producto de uno o dos meses de un individuo contaminado. Casualmente, ayer también nos enviaban mensajes desde vecinos de la localidad de Los Arrillos, en cuanto a preocupados por la situación de que la alcaldía de Los Arrillos había adoptado, en vez de hacer el corte de pasto, de lo que son las cunetas, de dar glifosato a las mismas. Y, bueno, la cuestión que los vecinos están preocupados por la medida adoptada por la alcaldesa Rosé y Moda, de, bueno, de alguna manera, el envenenamiento de lo que son las cunetas, que preocupados también a ver cuáles son las consecuencias que tienen. Sí. Mirá, hay otro aspecto que me llama tu reflexión. Nosotros tenemos una ley de ordenamiento territorial, que es del año 2008, que entre sus grandes, y loables propósitos, estaba decir en qué lugares se podían desarrollar determinadas actividades y esas actividades económicas, agrícolas, por ejemplo, tenían que cumplirse en determinadas zonas y en qué lugares no. Porque se parte de la base de que si inevitablemente tenemos que aceptar el agronegocio con todas sus dificultades y todos sus problemas de contaminación, establezcamos límites. Eso lo decía un oyente el otro día, casualmente que lo traigo al recuerdo. Si había algún protocolo directamente relacionado a lo que son los agronegocios. No, no lo hay. No lo hay. Lo que hay es una norma marco, que es esa ley de ordenamiento territorial, que luego fue llenada parcialmente, es una especie de cheque en blanco, que le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de establecer límites en todo Estado más o menos serio. Estoy refiriendo en especial a los Estados europeos que han intentado regular para ellos. No, no, no. Han establecido límites de contaminación muy severos que nosotros los estamos pagando porque las inversiones europeas huyen de esos límites a la contaminación y se vienen a instalar acá en el patio trasero. Pero lo cierto es que en todos esos lugares se establecen límites, umbrales, mecanismos, protocolos, como dijo quizás esta persona, a partir de los cuales no se puede contaminar o a partir de los cuales no se pueden desarrollar determinadas actividades en determinados lugares. Nosotros estamos cansados de ver, yo creo que hay una intención muy clara, ¿no? Es despoblar definitivamente la ya despoblada campaña uruguaya. Y esto de las escuelas, de estar fumigando al costado de las escuelas, es un claro síntoma de lo que yo siempre he manifestado. Para estas grandes inversiones las poblaciones incomodan. Y cuanto menos población haya y cuanto más podamos desarrollar nuestro negocio extensivo, esa es otra reflexión que yo me acuerdo que cuando era estudiante de escuela y liceo se nos hablaba de los males de la ganadería extensiva. Y ahora se está reconociendo las bondades de la ganadería extensiva porque es la ganadería más natural dentro de las posibilidades. Pero lo cierto es que las actividades agrícolas de cultivo de soja son actividades extensivas, pero ya no solo actividades extensivas, son monocultivo que además provoca, entre otras cosas por el tema de aplicación de los herbicidas y de los agrotóxicos, provocan que las poblaciones cada vez se vayan retirando más. ¿Por qué? Porque incomodan. Y ese es otro de los grandes males. Le hemos cedido el territorio, se le ha cedido el territorio a este tipo de actividades y eso conlleva a que cada vez tengamos una campaña más despoblada y cada vez más acrecentado de los cinturones de la ciudad. Fíjate tú todas las connotaciones que tiene esta política antiambiental, entre otras cosas, podemos calificarla de muchas maneras, que se está desarrollando en Uruguay ya desde hace unos cuantos años. La preocupación casualmente de los productores rurales allí en la armonía se da de que a un año ellos han vuelto a plantar en la tierra y la cosecha ha sido un desastre. Un desastre porque no vienen y se sigue fumigando la zona, se sigue fumigando y nadie le pone un límite. Para decirlo en términos bien crudos, acá hay un problema de incompatibilidades. Hay actividades que no pueden estar juntas, que no se pueden desarrollar al mismo tiempo en un mismo espacio, en un mismo territorio. Eso parece una cosa casi de prebrullo, de mucho sentido común. Pero eso es lo que se niega de parte de las autoridades. Entonces, cuando no se admiten ese tipo de cosas, cuando se mira para otro lado, yo no le puedo decir al productor perjudicado más que mire, está en el horno. No le puedo decir otra cosa. Está en el horno por cómo están planteadas las cuestiones. Si usted me dice tengo un tercero imparcial al que recurrir, ir ante el juez, ir a reclamar ante el juez, lamentablemente, en el Uruguay no tenemos decisiones de protección del medio ambiente, no tenemos decisiones de la Suprema Corte de Justicia, como hay, por ejemplo, en la Corte Suprema Argentina o en los tribunales superiores brasileños, que marcan un rumbo a los jueces y le dicen hay que proteger a la ciudadanía, hay que proteger a la ciudadanía en materia de vista argentino, el doctor Augusto Morello, que decía, tratando de reflejar un poco estos problemas, hasta que al juez no le ocurra un problema de contaminación, hasta que la contaminación no llegue al saguán de la casa del juez, los jueces no van a reaccionar y por eso tenemos que involucrar, decía ese jurista, a los jueces en estos temas, que ellos son tan parte como cualquiera de nosotros cuando de contaminación se trata. ¿Cómo hacemos para que nuestros gobernantes tomen conciencia con este tema? Nosotros estamos tratando de encarar un camino ahora en estos próximos días, posiblemente el lunes o martes de la semana que viene, vamos a presentar unas actuaciones preliminares para pedir la nulidad del contrato ROU-UPN. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver, porque nosotros vamos a atacar el presupuesto de todo esto. ¿Cuál es el presupuesto? Cuando se firman estos contratos de inversión, cuando se firman estos tratados de inversión, a quien se condiciona, a quien se pone bajo mis... las empresas colocan bajo su servicio, es a nuestros gobernantes. Nosotros tenemos que atacar esa causa primero, el daño que se le ha ocasionado a la soberanía nacional, a la república, a la separación de poderes. Tenemos que atacar ese daño ocasionado por estos mecanismos, estas estratagemas llamadas contratos de inversión. ¿Para qué? Para tratar de empezar un camino para recuperar eso que el ciudadano está reclamando, que es la objetividad del Estado cuando tiene que actuar para defendernos. Eso lo hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido la objetividad del Estado? Porque el Estado se ha vuelto un sujeto subjetivo que defiende los intereses de las grandes empresas y no defiende los intereses de los ciudadanos. Yo siempre dije que si el Estado tiene alguna justificación, algún anarquista que nos esté escuchando va a decir que no tiene ninguna, pero lo cierto es que si el Estado tiene una justificación es el ser un escudo protector de todos los ciudadanos. Ahora, si ese escudo protector se mueve y se pone en sentido opuesto y protege determinado interés económico, nos deja a nosotros a la intemperie y nos deja a nosotros absolutamente indefensos. Viana, el rol de las intendencias en cuanto a lo que es el cuidado medio ambiente. Las intendencias tienen competencias, viejas competencias incluso, uno se asombra, de la agrega orgánica municipal, de la agrega orgánica municipal, así que fíjate, fíjate, entonces tienen competencias, por supuesto que las tienen. Le digo esto por qué, porque hubo una reunión en el Club Canelón Chico, casualmente donde estuvo el intendente Llamandú Orsi, justo se habla una mesa redonda de varios vecinos, en la cual estaba el presidente de la comisión de la escuela número 10, y en la cual, bueno, dice, el agua el agua de la escuela número 10, dice, no sirve ni para lavarse la cara. Esa fue la respuesta del intendente Llamandú Orsi. Me consta que el intendente Llamandú Orsi ha tenido, en el pasado, no tengo por qué dudar que en el presente, hay preocupaciones en materia de protección del medio ambiente. Como pasa siempre, los pingos se ven en la cancha, hoy él es intendente, hoy él tiene competencias para actuar en materia de protección del medio ambiente. Para decirte algo bastante anecdótico, la ley orgánica municipal de 1935, si no recuerdo mal en el artículo 35 que habla de las competencias de los gobiernos departamentales, dice expresamente que tienen que intervenir cuando se produzca, esta es una vieja expresión, ¿no? Estamos hablando de 1935, cuando se produzca la infección de los suelos. Bueno, esto es lo que estamos viendo. La infección de los suelos es la contaminación de los suelos, de las aguas, de los suelos. Bueno, tiene competencias para actuar. Es más, la legislación más reciente, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley General de Protección del Medio Ambiente del año 2000, da competencias acumulativas, es decir, el hecho que el Ministerio de Medio Ambiente tenga competencias no impide que la Intendencia mantenga sus competencias y pueden actuar uno u otro los dos en conjunto, pero tienen el deber de actuar. El artículo 4 de esa ley habla del deber fundamental de actuar en materia de protección del medio ambiente, o sea, un deber innegociable, inserible, y se lo asigna a todas las autoridades públicas, por eso vuelvo a lo que tú habías dicho antes, incluyo también a primaria. No hay autoridad pública en el país que frente a un problema de contaminación esté impedida de actuar y de moverse en función de la protección del medio ambiente, al revés, está obligada. Tenemos mensajes de la audiencia y después pasamos a lo que es el nuevo código de procesión federal, otro tema que da para hablar y mucho, pero queríamos comenzar en la mañana con el tema del medio ambiente que creo que pasa por todos los uruguayos y que a nadie le escapa. Mensaje por aquí, saludar al doctor Enrique Viana y preguntarle por qué casi todas las denuncias que presenta el doctor Salle son desestimadas por la justicia. Abrazo, Miguel del Museo. Mire, conozco perfectamente los asuntos que presenta el doctor Salle, en este momento trabajamos juntos, somos socios, somos amigos de mucho tiempo atrás y por lo que refería anteriormente, cuando usted tiene una agencia política del gobierno llamada Fiscalía General que decide qué se investiga y qué no se investiga, qué se lleva el juzgado y qué no se lleva el juzgado, para decirlo más crudamente, quién va preso y quién no va preso en el Uruguay y eso lo decide una agencia del gobierno y se denuncia al gobierno yo le contesto con esto muy sencillo, nadie se investiga a sí mismo. Me cuesta. Vamos con más mensajes, me gustaría saber dónde estaba Viana cuando llegó la inversión para los frigoríficos, curtiembres y otras industrias que contaminaron los arroyos pantanosos, Carrasco y Miguelete, no eran motivo de alarma, Carlos de Piriápolis. Sí, sin duda, sin duda y Viana empezó a actuar cuando esas actividades ya estaban establecidas en el país y la ley curiosamente dijo, la ley de protección del medio ambiente estableció un doble rasero que creo que hasta hacía esta medida justo, dijo, la vieja contaminación yo le voy a tener que empezar a apretar y empezar a controlar, yo, Estado, cuando digo yo Estado digo yo Poder Ejecutivo, yo Mujica, yo Tabaré Vázquez, yo Ministro de Medio Ambiente. Para lo nuevo voy a ser estricto. Bueno, el Estado no ha hecho ninguna de las dos cosas y coincido absolutamente. Lo que el fiscal Enrique Viana intentó hacer fue actuar en función de lo que se venía para que la cosa no fuera peor porque va a coincidir el oyente perfectamente que la contaminación que él hace referencia de los frigoríficos y de las curtiembres al lado de la contaminación que provoca Monsanto, que provoca Bodnia, que provoca UPM, que provoca Montes de Plata es una minucia. Pero es cierto, el Estado tiene que actuar no el fiscal Enrique Viana, el presidente de la República de turno, el ministro de Medio Ambiente de turno, el secretario de Medio Ambiente, ¿sabe el oyente que tenemos una secretaría de Medio Ambiente a nivel de presidencia? ¿Concurrió a la armonía alguna de estas autoridades que te mencionan? No, ninguna. Bueno, a ellos tienen que ir a reclamarles y agarrar lo de la solapa y decirles lo mismo que me dice a mí que no actuaste con la curtiembra, no actuaste con los frigoríficos, no actúas con las migraciones, no actúas con el fracking, hermano, ¿qué estás haciendo? Más mensajes de la audiencia, buen día, la vigilia es el trabajador manifestado con orden sin trancar rutas ni calles sin quemar cubierta como lo sabandija Ángel de Pando, que justo veníamos hablando del tema de la vigilia de los productores rurales, pero vamos a otro mensaje más, Freddy, en el barrio de Manga los están acosando con cedulones por aguas hervidas y la solución la tiene la Intendencia de Montevideo, ¿qué hacemos? José de Manga, otro mensaje más por aquí, gran verdad lo que dice el ex fiscal Viana, a la vista está con todo lo que hizo Sendik y nada pasó, todo el gobierno está en la rosca, David el abuelo, tenemos más mensajes desde la audiencia, ahora le doy un consejo a César Bea que cambia de línea de celular, se le corta siempre cuando habla, la tienen pinchado, dice, por todos lados da vergüenza la telefonía y quién la maneja, saludos Luis, casualmente tuvimos el contacto del ingeniero César Vega, es una lucha verdad, es impresionante, otro mensaje más, saludar al doctor Enrique Viana y preguntarle por qué casi todas las denuncias a este ya le dimos lectura a Miguel del buceo, otro más, buen día Freddy Bruno, arriba del campo, dijo Artigas que sean los orientales tan ilustrados como valientes y sobre el mata yuyo lo usan para abaratar la mano de obra, soy Zulenca de Colón, sí, todo lo que me quieras decir pero estamos matando el medio ambiente, estimado oyente, otro mensaje más, buen día Freddy, saludo al fiscal Viana, hace mucho que digo y pienso que el fiscal Viana tenía que ser ministro del interior y darle amplias facultades para actuar y resolver leyes porque sabe y tiene huevos y que tome las decisiones que tenga que tomar, gracias, Washington de Sauce, vamos a otro mensaje más, buen día, buen día escuchando al doctor Viana, adelante, a no flojar, se luna que termina en 7.50, María de Canelones que nos había enviado este mensaje, otro más, la importancia de no seguir contaminando nuestro pequeño territorio es vital para mantener nuestras exportaciones al primer mundo, ojalá lo entiendan los ruralistas, saludos, en Milano, otro mensaje más por aquí, atención, muchas gracias por defendernos señor fiscal Viana, celular que termina en 171, otro mensaje más, qué opina de las relaciones de Salle con un partido filo nazi en Argentina, Carlos. No, eso es absolutamente mentira, absolutamente falso. Bueno, muy bien, nos vamos a lo que es hablar de, en los minutos que nos quieran hablar de lo que es el código del nuevo proceso penal, qué opinión le merece, cómo sigue, en qué etapa estamos, cómo lo ve, qué ha pasado en la fiscalía hoy. En qué etapa estamos, empeorando, cada día empeorando, tenemos una información de hace unos cuantos días de que hay 24.000 asuntos en la fiscalía general que no han sido vistos, es decir, no han sido leídos, no han sido estudiados por nadie, menos por un fiscal con competencia para actuar. Mire, la situación es muy compleja y tiene las grandes responsabilidades hay que identificarlas claramente, aquí no hay responsabilidades individuales de mis ex-colegas que están trabajando hoy en la fiscalía general. Acá hay una responsabilidad que hay que atribuirla al presidente de la república, hay que atribuirla a los señores legisladores que casi por unanimidad votaron este nuevo código, a los cinco ministros de la corte que promovieron este nuevo código y al fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, que promovió también este código y que está a cargo de esta maquinaria a la que hacíamos referencia. Yo voy a traer a la memoria de los oyentes porque a veces uno tiene una memoria muy... un amigo mío decía que la memoria de los uruguayos es una memoria de 24, 48, pero no duda más. Pero lo que les voy a decir se van a acordar. Hace cuestión de un año y medio ustedes vieron unas reuniones a la hora, vamos a decir, de Canal 12, de Telemundo, de Canal 12, a las 8 de la noche aparecía la imagen del señor presidente de la república con representantes de todos los partidos, con ministro de la Suprema Corte con fiscal de corte, reuniéndose en materia de seguridad y tratando de otros temas lo que luego sería el nuevo código del proceso penal. Sería bueno que, yo lo dije el otro día en el propio Canal 12, sería bueno que se rescataran esas imágenes porque ahí se nos hablaban las cosas más maravillosas de este nuevo código, entre otras de que iba a servir para enfrentar los altos niveles de inseguridad que tiene el país. Bueno, la realidad ha demostrado que ha sido todo lo contrario. Cuando usted lleva bastante menos de la mitad de los asuntos al juzgado, y cuando estoy diciendo bastante menos, estoy diciendo que se está llevando un 10, un 15%, un 20% de los asuntos que antes se llevaban a los juzgados, usted está dando un margen de impunidad altísimo. Y eso es lo que ha servido este nuevo código, para darle una amplia discrecionalidad, superpoderes a la Fiscalía General esta se ha visto desbordada, pero al mismo tiempo con esa discrecionalidad está llevando mucho menos asuntos a los juzgados. Y me consta que los jueces penales están muy enojados porque se dan cuenta... Están vacíos los juzgados. Están vacíos, exactamente. Están vacíos. Yo concurro habitualmente y converso con muchos funcionarios, magistrados, están vacíos. Están esperando que la Fiscalía lleve los asuntos y la Fiscalía no lleva los asuntos. porque por un lado este nuevo código le ha entregado competencias para las que no están preparados, ni jurídica, ni estructuralmente, y por otro lado porque existe un amplio campo de discrecionalidad que ha sido impulsado para que no se lleven todos los asuntos. Hay una generación de impunidad, pero que tiene como objetivo final lo que veníamos diciendo. cuando usted establece un mecanismo del gobierno para investigar al gobierno lo que usted consigue es tener un mecanismo de impunidad de los actos delincuenciales de los funcionarios públicos de alto cargo. Cuando usted da impunidad a un sector muy pequeño, muy pequeño del Uruguay, inevitablemente por el principio de objetividad de la ley esa impunidad se extiende a todos los sectores. Más aún, el nuevo proceso obliga a los fiscales a asumir muchos riesgos. Riesgos que terminan pesando en el bolsillo del fiscal. Y me voy a explicar qué quiero decir con esto. Cuando los fiscales tienen que llevar a un proceso o un asunto y no pueden hacer prueba en las 24 y 48 horas sino que tienen que esperar 3 o 4 meses para hacer prueba y tienen que pedir una medida cautelar de prisión preventiva porque el delito es muy grave, el fiscal tiene un gran miedo. ¿Cuál es el miedo que tiene ese fiscal? Caramba, si yo no puedo hacer prueba hoy y la tengo que hacer dentro de 3 o 4 meses y este individuo estuvo preso 4 meses y cuando voy a hacer la prueba a los 4 meses esa prueba no existe porque se cae, porque se pierde, porque los testigos no van, porque las víctimas no quieren ir. Bueno, ¿qué hago yo? Soy responsable por haber tenido una persona justa o injustamente presa 4 meses. Ese reclamo por daños y perjuicios que me van a ver, me van a reclamar a la institución Fiscalía General, el fiscal general ya dijo que lo va a resarcir yendo contra el bolsillo de cada uno de los fiscales. Entonces los fiscales no asumen ese riesgo. Creo que lo comentamos una de las veces que estuvimos acá, los fiscales desesperados y los jueces también salieron a buscar seguros de mala praxis, como decían en materia médica, seguros, a contratar seguros, ¿por qué? Porque sabían que se enfrentaban a estos riesgos. El nuevo código coloca en una posición sumamente incómoda a los fiscales. Entonces los fiscales tienen una aprehensión para tratar de llevar algunos asuntos, pero no pueden llevar todos los asuntos que deberían llevar. Actúan con miedo los fiscales. Actúan con miedo y yo lo entiendo que actúen con miedo porque el nuevo código los coloca en un riesgo muy grande. Encima, súmale a esto, que a los fiscales se los está obligando, el código los obliga a pactar, a negociar, a negociar con el derecho penal. Y todos los que pasamos por la facultad sabemos que el derecho penal no se puede negociar, que es un derecho público que no se puede negociar. Bueno, pero este código obliga a negociar con lo innegociable. Eso también los coloca en una situación de riesgo a los fiscales. Con esto me está queriendo decir que este código no sirve. Este código no sirve, nosotros lo dijimos con mucha anterioridad. Y no sirve, entre otras tantísimas cosas, porque para que pudieran mejorar su funcionamiento había que reformar la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que establece un proceso inquisitivo acusatorio. En la primera etapa el que manda es el juez, el que dirige la investigación es el juez. En la primera etapa hay plazos muy escuetos, 24 y 48 horas y el juez tiene que resolver. Propio de un proceso inquisitivo, inicialmente inquisitivo, luego se transforma en proceso acusatorio. Pero con el nuevo código se adelantó el acusatorio y entonces se quiso establecer un acusatorio puro en donde el juez, que sigue siendo quien tiene que ser responsable por las 24 y 48 horas, sin embargo, no puede investigar. Entonces el tema se descalabra. Esto es como los jueguitos de encastrar, ¿no? Cuando queríamos colocar una figura en otra figura que no entra. Bueno, acá se quiso colocar una ley que viene de afuera, porque es impuesta desde afuera, en una Constitución que dice otra cosa. Y no funciona. Un modelo no se compatibiliza con el otro, pero recordemos, ¿no? Si queremos seguir siendo una nación soberana, un Estado republicano y democrático, manda la Constitución. Entonces, para querer poner una cosa nueva que viene de afuera, me guste o no me guste, lo primero que tenemos que hacer cuando la Constitución dice todo lo contrario, es modificar la Constitución. ¿Por qué no se quiso modificar la Constitución? Porque había que comentar todas estas cosas y convencer a la gente. ¿Usted cree que puede haber marcha atrás en esto? No, yo soy absolutamente escéptico. Yo creo que no va a haber marcha atrás, que hay varias cosas. Más allá de que esté equivocado. Sí, sí, sí. Y a conciencia de que esté equivocado. Vuelvo a la imagen aquella de Telemundo de hace un año y medio, pero la reflejo con lo que ha ocurrido del primero de noviembre hacia acá. Hemos escuchado a algún legislador de la oposición, me refiero a la oposición, ya no hablo del oficialismo, a hablar del tema de inseguridad. No. ¿Por qué no hablan del tema de inseguridad? Porque desde el primero de noviembre no se puede hablar del tema de inseguridad porque si tenemos que hablar del tema de inseguridad tenemos que hablar del desastre del nuevo código. Y como ellos levantaron la mano y votaron por el nuevo código, hicieron campaña por el nuevo código, fueron al edificio de presidencia y se sentaron como en la mesa del rey Arturo con el presidente Vázquez, hoy no pueden decir, no pueden ni chistar. O sea, el tema de la seguridad desapareció de la discusión de los señores legisladores de la oposición. Eso es muy claro, esa es la evidencia de que nadie quiere cambiar. Desapareció lo que es el Parlamento porque la preocupación es la gente... No, por supuesto, por supuesto, pero justamente quienes tendrían la posibilidad de cambiar, que tú me planteas, de corregir, no lo van a hacer por tozudez, por soberbia, porque tienen cola de paja, como diríamos en la época más de niños, y porque están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con qué? Con que exista un mecanismo para dar impunidad a aquellos que tienen la posibilidad de manejar bienes públicos y no los manejan bien. Obviamente, todo esto lo traigo como tema, porque justo también vecinos de la zona de Canelo y Chico hace 15 días se manifestaron en la ruta 32 y 67 a consecuencia de la falta de seguridad por parte de lo que es el patrullaje en las zonas rurales y que también han sido víctimas de copamientos violentos, rapiñas, hurtos, estaciones de servicio, bueno, muchos, muchos, muchas hogares que han sido víctimas y que ya no saben qué puerta golpear también porque, bueno, han pedido explicaciones al jefe de policía Canelones, bueno, hay que hablar a las seccionales y también a las autoridades del Ministerio Interior que no se le ha dado una respuesta. Hay un aspecto que tú me estás diciendo que para mí es muy importante aclarar y lo he comprobado con distintos llamados y conversaciones y hay un gran desaliento en la fuerza policial porque la fuerza policial, los funcionarios policiales quienes tienen que actuar en la primera línea de cumplimiento del deber sienten que cuando investigan un asunto, trabajan un asunto, cuando arriesgan la vida en función de una detención de una persona, por ejemplo, hoy es impredecible cómo puede reaccionar una persona frente a un acto de detención cuando está cometiendo un delito, bueno, cuando ellos llevan eso a la fiscalía, que hoy tienen la obligación de llevarlo a la fiscalía, no al juez, a la fiscalía, a las pocas horas esa persona está de vuelta en la calle. Entonces, el funcionario hace esta reflexión que es muy humana, yo no la justifico, pero es muy humana, yo arriesgo mi vida en determinadas circunstancias que supone no puedo dar de comer a mi familia y no se obtiene ningún tipo de resultado y de alguna manera se ningunea mi trabajo, bueno, entonces ahí es donde empiezan los problemas porque eso resiente todo el andamiaje de protección de la ciudadanía, el policía ya no va a arriesgar la vida y entonces cuando el policía no arriesga la vida como lo tiene que arriesgar todos los días no nos está protegiendo y el ciudadano queda más desprotegido todavía. Por eso tenemos que debimos tener mucho cuidado antes de hacer los cambios que se hicieron con el nuevo código del proceso penal y no se tuvo ese cuidado y esa precaución porque lo que se buscaba era otra cosa, lo que se buscaba era dar impunidad a los delitos de la corrupción. Voy a pensar que ya vamos cerrando la nota y dice buen día entre mates y noticias necesitamos más Vianas que nos defiendan Stephanie de Neptunia otro mensaje más que hombre inteligente del ex fiscal yo era policía me retiré hace un año gano más en lo privado que en la policía estoy más tranquilo Juan de Pando y por último otro mensaje por aquí lo de este gobierno es maravilloso arriba fiscal Viana hay que desenmascarar a este gobierno corrupto Francisco de San Ramón y obviamente ya en la recta final agradecerle también por esta nota seguir abordando los temas que importan y un placer como siempre creo que estas cosas hay que hablarlas y al revés yo creo que uno tiene que exigirle un poco como tú decías exigirle entre otros a nuestros legisladores que se hablen de estos temas que se hablen de estos temas que no se callen muchísimas gracias Andrés que Viana por haber estado en la entrevista central muy amable Gracias por ver el video